Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma sobre ti De cómo fui instrumento de mirar a las ovejas hacia ti Dando voces de alegría y de alabanzas lo entregué todo por ti Pero ahora mi alma te usa y está luchando por estar cerca de ti Mi alma tiene sed de ti, oh Dios Recuérdate de mí, oh Dios Todas tus ondas y olas pasando están Quiero esperar tu vuelta Fueron mis lágrimas de paz De día y de noche sin parar Mientras me dicen dónde estás Estoy confiando de que no me soltarás Mi alma viene sed de ti, oh Dios Acuérdate de mí, oh Dios Todas tus ondas y olas pasando están Quiero esperar tu vuelta Mi alma viene sed de ti, oh Dios Acuérdate de mí, oh Dios Todas tus ondas y olas pasando están Todas tus ondas y olas pasando están Quiero esperar tu vuelta Cuántos esperan la voluntad de Dios Cuántos esperan la voluntad de Dios Amén Cuántos esperan la voluntad de Dios Alba mía, no te turbes más Espera, espera Espera, su promesión cumplirá Alma mía, no te dudes más Espera, espera, solo tú lo verás Alma mía, no te dudes más Espera, espera, su promesión cumplirá Su promesión cumplirá Su promesión cumplirá ¿Cuántos creen que cumple la promesa? ¿Cuántos creen que cumple la promesa? Mi alma viene, sé de ti, oh Dios Acuérdate de mí, oh Dios ¿Cuántos creen que cumple la promesa? ¿Cuántos creen que cumple la promesa? ¿Cuántos creen que cumple la promesa? Si tú lo volví a afraid de mí, oh Dios 감사합니다 Espera, espera, solo tú lo verás Alma mía, no te dudes más Espera, espera, espera Su promesa Su promesa Él va a cumplir Yo no sé si lo crees De que Él va a cumplir la promesa Y todas tus ondas y olas pasando están ¡Suscríbete al canal!